¿Ustedes gobiernan en la mitad de España? No tengo yo mal los datos. Digo yo que algunas de esas cosas que nos ha contado en esta tribuna las podrían hacer en aquellas instituciones en las que gobiernan, porque no está prohibido por ley, no se lo ha prohibido nadie. Es decir, que toda esta reducción de gastos públicos, de contrataciones de personal de confianza, todas estas cosas de las que usted nos ha hablado aquí correctamente y que yo comparto, que digo yo que ustedes las podrán hacer. Y las podrán llevar a cabo y no lo hacen. Pero le voy a decir más. Es que hace un año, en el mes de mayo, creo que el día 25, se cumplirá un año en el que debatimos y sometimos a aprobación una moción que llevaba un título similar a este. Y que, desde luego, tenía un objetivo similar. La austeridad, la racionalización del gasto público, la eficacia, la eficiencia del conjunto de las administraciones públicas. Oiga, que no solo fueron los del Grupo Socialista los que se opusieron, que ustedes se opusieron también. Hombre, un poquito de por favor que decía el de la tele. Para que la gente nos tome en serio, ¿no?, cuando planteamos estas cuestiones que me parece que de fondo tienen toda la razón. Un poquito de rigor, un poquito de eso, un poquito de por favor. ¿Por qué? Además, ¿por qué solo la Administración del Estado? Que, por cierto, es la que mayor control tiene. De ahí vienen nuestras tres enmiendas. Estiéndase estos controles de los que ustedes hablen al conjunto de las administraciones públicas. Reduzcamos en el conjunto de las Administraciones públicas. Por cierto, una cuestión que no tiene que ver con la austeridad y que tiene que ver con una enmienda que también hemos presentado, que es al punto primero, impulsada reforma de las leyes de estabilidad. Sí, pero a nuestro juicio retornar el criterio de estabilidad presupuestaria para cada uno de los ejercicios, y no lo a lo largo del ciclo, es que tiene consecuencias negativas, como se ha visto. Esta no es una cuestión ideológica. Esta es una cuestión de que las consecuencias para el objetivo que se persiguen son negativas. O sea, que sí. Vamos a lo de la racionalidad. Usted nos ha explicado la deuda. ¿Cómo se evitaría, cómo las Administraciones públicas, la Administración pública del Estado, que es de la única que usted ha hablado, endeudada, supone a cada una de las familias una deuda de X miles? Oiga, es que hemos demostrado que simplemente con que las comunidades autónomas utilizaran los criterios Maastricht de mayor eficacia y mayor eficiencia, en el conjunto de España nos ahorraríamos al año 25.000 millones de euros, que podríamos utilizar naturalmente para prestar mejor los servicios, sin modificar las competencias, fuera de las competencias. Bueno, pues ustedes no tienen todas las… no gobiernan en todas las comunidades autónomas, pero las que gobiernan utilicen criterios Maastricht y, oiga, en vez de 25.000, pues yo qué sé, 12.000, 10.000. En fin, que está muy bien, señor Barrachina, que está estupendamente el discurso que usted nos ha planteado aquí, pero que, en fin, en coherencia, y para que parezca que de verdad va esto en serio y que no tiene nada que ver con una fecha electoral, pues cuando otro grupo presenta una cosa que tiene el mismo objetivo, parecería que sería lo lógico apoyarlo, pero sobre todo practicarlo en aquellos sitios donde tenemos responsabilidades. Gracias, presidente. Me llamo a darle muchas gracias, señora Díez. Gracias.